Yo soy el vampiro Y todo el día estoy dormido Y es que el sol me quema mucho Y es que quema mucho el sol En las noches aparezco Y salgo siempre a ver que chupo Y es que chupe lo que chupe Siempre quiero chupar más Por eso chupo, 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 chupo Por eso chupo, 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 chupo Por eso chupo, 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 chupo Por eso chupo, 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 chupo Oiga, vampiro